Saludamos a nuestro entrevistado el día de hoy para continuar con el análisis de la inflación y sumarle también lo que ha sido este acuerdo para reducir el impacto inflacionario principalmente en la base trabajadora. Saludamos a Horacio Sánchez Bárcena, él es docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias Horacio, buenas tardes. Buenas tardes, antes que nada les deseo un feliz, muy bien, me interesa a ti y a tu auditorio. Agradecemos mucho, siempre son bienvenidos los buenos deseos y la buena vibra. Aquí igualmente por supuesto también de parte de Meganoticias y de una servidora. Aquí analizando un poco este dato último que dio a conocer el Inegi, que estamos cerrando o cerramos el 2022 con la inflación más alta de los últimos 20 años. Uno pensaría que todo responde justamente a los factores que no se habían presentado en décadas anteriores, justamente como el tema primero de la pandemia y después la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Cuál es su análisis y su perspección? Sí, el factor externo ha tenido un impacto importante en el crecimiento conservador de la inflación durante 2022. Como bien dices, efectivamente es la inflación más alta en este siglo, en los últimos 22 años. Ahí lo que impactó principalmente fue el incremento en el precio de los energéticos y en el precio de los alimentos. Ahora sí que los dos países que participan en este evento bélico, tanto Rusia como Ucrania, juegan un papel protagónico tanto en la parte de los energéticos como en la parte de los alimentos. Y eso evidentemente afecta a la mayoría de economías a nivel internacional. Y eso fue una causa importante en la inflación para nuestro país. Aunado al otro elemento que también tú mencionabas, la lentitud y el estancamiento en los suministros como consecuencia del cierre de actividades como efecto de la pandemia durante 2020. Sí, claro. Aquí un punto importante y que ha sido una pregunta de diferentes momentos. ¿Las decisiones de gobierno ayudaron de alguna forma a paliar lo que hubiera podido ser una inflación mayor o nos quedó debiendo el gobierno para ayudar a los mexicanos justamente, por ejemplo, en la escala de precios de los alimentos, que es entre los alimentos y los energéticos, me parece, lo que más le pega al grueso de la población? Bueno, creo yo que el gobierno, con las medidas que implementó a través del plan, con sus 10 acciones, sí contuvo en cierta medida la inflación. Aunque aquí habría que mirar el costo de oportunidad. Una de las principales intervenciones fue la contención, por ejemplo, del precio de las gasolinas. Ahí el costo de oportunidad es que, pues, dejan de ingresar, deja el gobierno de tener ingresos. Eso que hace, pues, le pega el gasto. Si no hay ingresos, pues, el gasto va a ser menor. El otro elemento importante, tú mencionabas, ¿qué tanto impacto tuvo? Bueno, pues, yo creo que la mayoría en la cena de Navidad desde Año Nuevo, pues, vimos que los precios, pues, no bajaron. O no hubo el impacto que tal vez tenía el gobierno. Creo que la cena en ambas fechas, pues, creo que fue atípica. Fue mucho más cara que en años anteriores. Y eso se va a ver reflejado en la cuesta de enero, donde se ajustan y actualizan los precios. Y, pues, donde despertamos a una realidad. Porque hay que pagar tarjetas, hay que pagar previal, hay que pagar verificación y hacer frente a todas las deudas contraídas durante el final del año pasado. En mayo del 2022 se presentó el paquete de control de la inflación en la carestía, el famoso PASIC, que fue justamente, digamos, la decisión del gobierno, el plan de gobierno, junto con algunos industriales y empresarios, para contener la escalada de precios. Desde su estudio y su perspectiva, ¿ha funcionado, funcionó, o realmente fue un proyecto más el anuncio que la realidad y el impacto? Tal vez el impacto no fue el que se esperaba. Al fin del día, pues, aterrizamos con una inflación cercana al 8%. Habría que revisar. O sea, siempre serán bienvenidas las acciones enfocadas a contener, en ese caso, el alza de los precios. Porque eso, lógicamente, beneficia a las familias. Sin embargo, cuando la inflación viene del exterior, uno se preguntaría, ¿qué tanto impacto pueden tener medidas internas? ¿Tienen un tinte más político? Posiblemente sí. El proceso inflacionario seguirá, va a seguir. Para este año la proyección es del 5.7%. Los precios a nivel internacional van a seguir elevados, mientras el proceso bélico entre Rusia y Ucrania no pare. Es decir, el año 2023 va a ser complicado. Va a ser complicado con estos eventos en donde el gobierno no puede intervenir. El gobierno efectivamente puede adoptar medidas internas de contención. Pero yo insisto, esas medidas tienen un costo. Y el costo básicamente tiene que ver con menores recursos públicos. Y si hay menores recursos públicos, el gasto público también es menor. Y eso, evidentemente, no trae el bienestar que quisiéramos hacer, principalmente hacia las familias. Bueno, pues cerramos esta entrevista con ese tema. Hay que estar prevenidos respecto a la responsabilidad de nuestros gastos, de cómo utilizamos el dinero. Hay que hacerlo de la manera más responsable posible, porque la situación, pues si bien apunta que podría mejorar a nivel mundial, sigue siendo muy lento y gradual, como yo mencionaba desde el principio de este espacio. alertan los especialistas como usted, Horacio Sánchez Bárcena. Muchísimas gracias y buenas tardes. Estamos para servirles. Buenas tardes.